Durante el desarrollo de operaciones de soberanía y control marítimo adelantadas a 260 millas náuticas del archipiélago en aguas de régimen común entre Colombia y Jamaica, las autoridades marítimas lograron incautar 1.514 kilogramos de pesca ilegal. Fue posible la incautación de más de 1.5 toneladas de pesca ilegal en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En las actividades de control del mar y soberanía que desarrolla la patrullera ARC 20 de julio, fue posible la interdicción y después el desplazamiento de una embarcación de bandera hondureña que se encontraba haciendo pesca ilegal en aguas colombianas a 260 millas de San Andrés. Con estas operaciones, la Armada Nacional reafirma el compromiso con el medio ambiente y la protección del medio marino. Durante la visita e inspección a la motonave, los tripulantes de la institución naval encontraron 99 personas a bordo, entre ellos 5 menores de edad, en su gran mayoría de nacionalidad hondureña. De igual manera, se halló e incautó media libra de marihuana, 196 cartuchos calibre 9 milímetro y 43 calibre 7.62 milímetros, 5 proveedores y 271 tanques de buceo y otros elementos náuticos. Las embarcaciones no contaban con los permisos de la Autoridad Marítima Colombiana, violando así la normatividad para la pesca, comercialización y transporte de los recursos naturales de la nación. Una vez en el muelle, se realizó la verificación de los 1.514 kilogramos de pesca, encontrando en esta 460 kilogramos de langosta y 317 kilogramos de pepino de mar. Especies protegidas por la Autoridad Ambiental, las cuales fueron entregadas a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés y Providencia, en coordinación con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina, junto con las artes de pesca y elementos de buceo. Mientras tanto, el capitán de la motonave, la marihuana y municiones fueron puestos a disposición de la Policía Judicial.